Muchas gracias amigos y ahora nos toca un tema bien especial y particular. ¿Sabe usted diferenciar cuándo podría estar teniendo un ataque cardíaco versus cuando uno está teniendo, por ejemplo, un reflujo gastroesofágico? Es decir, esa acidez que va justo por detrás del esternón, casi a la altura del pecho, a la misma altura del corazón. En realidad no es muy fácil, pero hoy les vamos a enseñar cuál es la diferencia. Para esto, como en todos los programas, necesito a nuestra asistente del día. Por favor, que se acerque la persona que está sentada en el número 61, por favor. Hola, hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Cómo es tu nombre? Marina. Marina. Y ahora Marina, por favor. Tóngase esto de espalditas, por favor. Muy bien. Perito para atrás. Eso. Quiero hacer un pequeño juego con usted, ¿de acuerdo? Y la idea es tratar de identificar cuál de los síntomas va en qué lado, si es que es o un reflujo o un ataque al corazón. Tenemos acá algunos síntomas. Y quiero que, por favor, se acerque a esta mesita, a esta pantalla, y póngalo donde usted cree cuáles son los síntomas principales. A ver. Por ejemplo, náuseas. Náuseas. Pienso que puede ser un reflujo. Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo con usted. ¿Su duración? ¿Acá? Sí. Cualquiera, cualquiera de los dos. Un ataque al corazón. Muy bien. A ver. ¿Qué más son en el pecho? ¿Cualquiera de los dos? Pienso que es un ataque. Muy bien. ¿Dolor de estómago? Ese sí es reflujo. Este sí es reflujo. Muy bien. ¿Dolor al estar ansioso? Como estoy ahorita. Muy bien. Entonces, tenemos acá, digamos, que los síntomas principales de ataque al corazón son sudoración, quemazón en el pecho, dolor al estar ansioso, y que los síntomas de reflujo son náuseas y dolor de estómago principalmente. ¿No es cierto? No. No. Ok. Yo lo que quiero explicarle es que básicamente estos son prácticamente iguales. Yo les voy a explicar por qué. Acá tenemos náuseas y acá lo que vamos a hacer es colocar náuseas. Sudoración lo vamos a colocar en reflujo y también lo vamos a colocar en ataque al corazón. ¿Qué le parece? Este lo dejo acá, doctor. Sí. Quemazón en el pecho, quemazón en el pecho, dolor de estómago, dolor de estómago y dolor al estar ansioso y dolor al estar ansioso. ¿Qué nota usted acá? Los mismos síntomas, doctor. Eso es el motivo del programa. Nos podemos confundir. La idea es, amigos, la idea es que los síntomas son muy similares. Quizás varíen en la forma y en la intensidad. Pero podemos, ante un ataque al corazón, tener estos síntomas y ante un reflujo gastroesofágico. En este caso, reflujo gastroesofágico patológico. Vamos a tener los mismos síntomas con distinta manera. Y la intención de ahora es que vamos a explicar el por qué. ¿De acuerdo? Señora Marina, por favor, acompáñenme a la mesita. Muy bien. Entonces, vamos a hacer primero, por favor, quiero que se calce estos guantes. La manito, perfecto. Esta mano para acá. Muy bien. La otra también. ¿Está bien? Sí. Perfecto para abajo. Ahí está. Voy a hacer lo mismo. ¿Lo ayudo, doctor? Bueno, si gusta. Pero la verdad creo que acá puedo solito más fácil. Este dedo gordo para afuera. Muy bien. Entonces, no quiero, por favor, quiero explicarles a todos que efectivamente acá tenemos órganos humanos. ¿Ya? Que están sido donados gentilmente por la Escuela de Medicina de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Y lo que quiero explicar es lo siguiente. Tenemos acá un órgano formalizado ya, es decir, está tratado con formol. Y acá tenemos también un órgano formalizado, tratado con formol. ¿Ya? Lo que quiero explicarles a nuestros amigos. No tengan miedo. Está frío, pero esto es normal. Todos lo tenemos. ¿Ya? Lo que quiero explicar, me van a disculpar ustedes, amigos. Es que quiero explicar que esto es un esófago seguido de una bolsa que es el estómago. Y luego seguido de la parte distal que viene a ser la primera porción del intestino delgado. En el estómago tenemos un tipo de tejido que es distinto al tipo de tejido que tenemos en el esófago. Más grueso. Más grueso. Luego tenemos un corazón que en esta zona donde está más negrito ha sido representado por lo que podría ser un infarto por obstrucción de una arteria coronaria que baja por acá. Si colocamos esto, este esófago, así vamos a darnos cuenta que entre el esófago y el corazón están prácticamente a la misma altura, detrás del esternón. Por eso es que uno siente esas molestias. Claro, a veces, generalmente en distinta intensidad y presentación, pero podrían ser las mismas molestias que hemos estado hablando. Que se confunden cuando uno come, cosas pesadas. Para apoyar esto, tenemos unas imágenes que nos van a ayudar muchísimo. Vamos a mirar la pantalla, por favor. Imaginemos, esto ya lo hemos visto antes, imaginémonos que el esófago está hacia nosotros. El esófago está hacia nosotros y el estómago está hacia allá. Nosotros entre el esófago y el estómago tenemos lo que se llama el esfínter gastroesofágico, que es lo que divide la unión del estómago con la unión del esófago. Cuando este esfínter no se cierra bien, lo que se produce es un reflujo, es decir, lo que está allá regresa para acá. El estómago está preparado para recibir una gran cantidad de ácido que fabrica nuestro cuerpo y que nos ayuda a disgregar y digerir nuestros alimentos. Pero el esófago no está preparado para recibir esa cantidad de ácido. Por lo tanto, se produce este enrojecimiento, que es como una especie de quemadura de tanto ácido que viene de allá hacia nosotros. Que te quema. Quema, arde y probablemente duela. Entonces, el corazón que tenemos acá, por estar en el mismo sitio, puede producir los mismos síntomas. Porque acá vamos a ver, vamos a pasar otras imágenes para ver por dónde discurre el esófago. ¿De acuerdo? Y la verdad es que es bien sencillo de demostrar porque es un órgano largo que va justamente por detrás del esternón y está muy pegadito hacia atrás. Así es. Mire, señora, nosotros tenemos acá, Marina, el esófago que viene desde la garganta prácticamente y pasa por detrás de la tráquea, de los vasos más importantes de nuestro cuerpo y llega justamente por detrás del esternón hasta que atraviesa el diafragma, la mitad. Y esto tiene no solamente esta inervación que es ese famoso nervio que hemos conversado alguna vez que se llama el nervio vago o neumogástrico, que es un nervio que va desde el cráneo hasta casi los riñones, hasta abajo de la vejiga. Es un nervio importante que da una inervación especial y hace también que esto duela y presente síntomas como náuseas, sudoración, mareos. Por eso es que es tan importante. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, lo que quiero explicarles es que cuando un esófago no está preparado para recibir este ácido, vamos a hacer una prueba que por supuesto es simulación total y hacemos que básicamente tenga, tenemos dos pedacitos de carne. ¿De acuerdo? Por si acaso, siempre es bueno. Muy bien. Lo que quiero explicar es que acá tenemos un ácido que es ácido muriático. Y lo que vamos a ver es en un tejido que no está preparado para recibir el ácido, lo que puede suceder es esto. Lo va a deshacer. Lo dejamos unos minutitos. Va cambiando de color. Y efectivamente va cambiando de color, se va poniendo blanco, va cambiando la estructura química porque va quemando y va cambiando las células, que es exactamente lo que puede suceder con un esófago a la hora de estar sometido a un medio ácido que no es de ninguna manera el medio en el que el esófago tiene que moverse. Y usted puede comparar cómo es que prácticamente se ha cocinado. ¿Qué es lo que sucede entre unos síntomas y otros síntomas? En primer lugar, el corazón, al ser probablemente el órgano más importante del cuerpo en ese momento que bombea nuestra sangre. Y tener un infarto nos produce un malestar general que incluye sudoración y palidez. Que incluye un dolor opresivo en el pecho y que incluye una sensación de desvanecimiento y malestar general y una sensación de muerte. A diferencia del reflujo, que el reflujo, por ejemplo, uno puede estar echado en su cama después de haber comido una pizza y una botella de vino. Te recuestas. Entonces el ácido que está en el estómago asciende por el esófago y da una sensación de quemazón a nivel del pecho, de dificultad para respirar, de sudoración porque esto te hace sudar de todas maneras. Entonces los síntomas son muy parecidos. Entonces lo que realmente tenemos que hacer, la recomendación final, digamos, de este asunto es que cuando uno no sepa qué cosa es, debe acudir a un médico para determinar efectivamente si se trata de un mal cardíaco o si es simplemente un reflujo gastroesofágico patológico. Pero bien difícil, doctor. No creas. Es que es difícil, pero justamente por eso uno tiene que ir al médico. ¿Ya? Prevenir. Hay que prevenirlo porque hay personas que sufren de esto crónicamente. Muchísimas gracias por ayudarme, Marina. Ya regresamos con las preguntas al doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Yo creo que iba a tener un ataque ahorita.